Bienvenidos, en este video estaremos viendo lo que es la sentencia GROUP BY Prefería hacerlo directamente ya en PGAdmin porque realmente si nos ponemos como explicar la teoría y todo eso aparte, en un video aparte Como lo hicimos con el WHERE, quizás un poco confuso y no realmente como que no aterricemos el concepto So, prefiero ir explicando la teoría junto con la práctica, so es más rápido y más práctico Entonces, nada, vamos a abrir aquí una herramienta para ejecutar queries, un poco más grande Y esencialmente, o sea, la sentencia GROUP BY Es utilizada más que nada, como quien dice, para filtrar los resultados de un query Dependiendo la necesidad o la pregunta específica que queramos responder Vamos a ver, por ejemplo, aquí la tabla PAYMENT Vamos a hacer un SELECT Asterisco FROM PAYMENT Si quitamos el query, si recuerdan no es necesario el punto y coma, así gano tiempo Aquí tenemos todos los campos, el ID del PAYMENT PAYMENT Del pago, el ID del cliente que hizo el pago, el ID del empleado que realizó la venta, por decirlo así El ID de la película que se rentó Y, o sea, la cantidad que se pagó en cada transacción Y la fecha que se realizó Vamos para tener una pequeña idea So, si quisiéramos ver, o sea, cuántos clientes han rentado películas Podríamos utilizar lo que es la esencia más básica del GROUP BY Por ejemplo, aquí pondríamos el CUSTOMERID Entonces, acá le digo que A un GROUP BY Que los agrupe los resultados por CUSTOMERID Vamos a ver, va demasiado rápido CUSTOMERID Entonces, como ven, aquí me devuelve únicamente los CUSTOMERID que se realizaron O sea, si hubieran registros duplicados, él los eliminaría Es básicamente lo que utilizar un SELECT DISTANT en el campo O sea, él básicamente elimina todos los resultados duplicados Y solo me devuelve los resultados únicos Si aquí hiciera ORDER BY Igual, CUSTOMERID Él ya ahí me los traería ordenados Como ven, no hay ninguno que sea duplicado Porque ya él se encargó de removerlo En caso de que hubieran clientes que hayan realizado más de una compra O más de un alquiler de una película O sea, ya esos no estarían aquí en el resultado Y ya ahí podríamos Aquí lo está haciendo ascendente O sea, si lo queremos ver descendente Igual, ahí no hay ningún problema Bueno, ahora bien, digamos que además de los clientes Queremos ver, por ejemplo, qué cantidad de dinero O sea, ha gastado cada cliente O sea, aquí queremos filtrar O sea, ok, el cliente 873 ¿Cuánto dinero ha gastado en rentando películas? O sea, para eso Podríamos agregar aquí El siguiente campo Que sería SOME Para que haga una suma En el campo AMOUNT O sea, él básicamente va a sumar Todas las cifras que hay dentro de ese campo AMOUNT Y los va a agrupar por cada cliente O sea, si el cliente, por ejemplo 873 Hizo 3 rentas Él va a sumar Por ejemplo, la renta 1 Fueron 16 pesos 16 dólares Lo que sea La 2, 24 Y así Él va a sumar los 3 Pagos que hizo en uno solo Y nos los va a devolver Cabe resaltar que acá Dentro del GROUP BY Que es donde se está haciendo la agrupación No es necesario Incluir el campo AMOUNT Porque está dentro de una función agregada Si estuviéramos trayendo el campo AMOUNT Sin una función agregada Sería obligatorio Aunque tuviéramos que agregarlo Acá en la consulta Si quieren, vamos a verlo Para que... Para que vean Que no... O sea, no... Como pueden ver aquí El error que dice es La... La columna AMOUNT Debe aparecer obligatoriamente Dentro de la... De la cláusula O la sentencia GROUP BY Para que pueda ejecutarse Eso es porque no está dentro de una función agregada Pero como este sí es el caso Y lo que queremos ver La cantidad total Gastada por cada cliente En este caso sí lo podemos ver Y aquí lo está haciendo de forma descendente Pero por cliente O sea, si hiciéramos ver por ejemplo ¿Cuál es el cliente que más ha gastado? Aquí el orden Debería de ser Por sum Porque en este caso Lo que estamos filtrando es la suma O sea, este campo que está aquí Es la suma De los pagos que se han hecho Por lo que ese es el que debemos O sea, ese... Esa misma función agregada Es por la que debemos filtrar En este campo es de la AMOUNT Y como pueden ver aquí lo está haciendo Descendente también Pero... Está ordenando Por la... La columna suma De la AMOUNT Y como pueden ver aquí El cliente que más Ha gastado Que más ha pagado con nosotros Es el cliente 599 Luego le sigue el 583 Y así sucesivamente Si lo que quisiéramos ver Por ejemplo Es una relación entre... O sea... Los empleados Que han realizado ventas A los clientes Lo podríamos hacer también Podríamos poner por ejemplo acá El... No recuerdo el nombre Ahora mismo Si es staff O employee So... Voy a borrar acá This call From Payment Corremos Y es... Ok... Staff ID Y el Customer ID So... So... La cantidad de ventas O compras Por ejemplo El... Cada cliente Cuantas compras ha realizado Con cada miembro De... De la compañía O sea... Con cada empleado So... Aquí yo necesito Igual el Customer ID Y... El Staff ID... Y... Y... El Staff ID... Customer ID... Y... Customer ID... Y... Staff ID... Con una mejor visibilidad Y ordenamos solamente por Customer ID... So... Ahí estaríamos viendo... Por ejemplo... El Customer con ID número 25... Realizó dos compras... Ah... Una la hizo con el Staff... Número 40... Y la otra la hizo con el Staff... Número 90... Al igual el 28... Hizo dos... El 29... Hizo dos... El 30... Solamente realizó una... Con el Staff 68... El... Cliente 31... Hizo tres compras... Ah... Con... Los... O sea... Los Staff... Fueron diferentes... En todo momento... Y... Ah... Si quisiéramos filtrarlo... Ah... Ah... ID... También lo podemos hacer... So... Aquí podemos ver... Ok... Les está ordenando... Este... El Staff ID... Ah... Número 15... Le hizo la... Le hizo la renta... A estos clientes... Al 542... Ah... 360... A todos esos clientes... Los atendió... El Staff ID número 15... Por lo que eso también... Podríamos... Podríamos verlo... Si lo queremos saber... Y... Por ejemplo... Si queremos saber también... Ah... Si... Solamente la... La cantidad... Podríamos acá... Agregarle la función... Count... Ah... Aquí... Aquí no es necesario... Porque ya... Es... Lo que... O sea... Lo tengo una función agregada... Eso no es necesario... Que lo ponga acá... Entonces... Como pueden ver... Aquí estamos viendo... Casi... El mismo resultado... Pero... Más resumido... El... 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 El empleado... Con ID número 15... Realizó 7 rentas... Ahí... No me está dando el detalle... De cuáles fueron... Cada uno de los... De los clientes... De los customers... Solamente me está diciendo... El total... El número 16... Hizo 18... El número 19... Realizó 20... El número 20... Realizó 13... Y así... Sucesivamente... Ya eso... Más o menos... Para que tengan... Una idea... De... Cómo lo pueden hacer... Quizás... Si quieren ver... Por ejemplo... No sé... Qué más... Qué más... Ok... Las... Las transacciones... Digamos... Por... Por... Por empleado... Por empleado... No... Bueno... Veamos... Las transacciones... Por ejemplo... Por fecha... Ya que es... O sea... Un... Un... Un dato a tener en cuenta... Como pueden ver... Aquí tenemos... Si yo selecciono... Um... Me recuerdo si es... Date... Payment... Ok... Tenemos una... Una... Columna... Que se llama... Payment Date... So... Si quisiéramos filtrar... La cantidad... O sea... El total... Que se generó cada día... O sea... El total... Vendido... Por... Por día... Por fecha... Lo podríamos hacer... En este caso... Es... No es necesario utilizar ninguna función... Pero si el... Tipo de... De dato aquí... De fecha... Fuera... O sea... Que incluye los minutos... Y los segundos... Ahí tuviéramos que usar... Por ejemplo... Dentro del campo... Um... Payment Date... Tuviéramos que utilizar la función Date... Para... Básicamente... O sea... Hacer un parse... O sea... Lo que se llama... O sea... Una conversión... Para que le quite... O sea... Todo lo... Lo demás... Del... Del... Del timestamp... Básicamente... Que es... Las horas... Los minutos... Y los segundos... Se lo elimine... A la fecha... Y simplemente me las deje... Como yo las tengo acá... Pero como en este caso... Yo las tengo... O sea... No es necesario... Porque ya ellas están... Simplemente... En tipo fecha... O sea... No es necesario que ya... Que esté filtrado... Pero solamente... Para que lo tengan pendiente... En caso de que... Estén trabajando con alguna... Fecha que sí posea... Esos... Esos valores... Entonces... En este caso... Igual... Queremos ver... La fecha... Y... Queremos ver... La... Suma de las... De la... De la... De la... Que se vendió en cada fecha... Aquí que me las agrupe... Por... Game and Date... Si lo ejecutamos... Como pueden ver... Aquí está trayendo... Solamente las fechas únicas... Y si quisiéramos... Ver... Que me haga un... Order by... Some... Amount... Para ver... Cuál fue el día... O los días... Donde más se vendió... Tendría que hacerlo... Descendente... Para que empiece... Desde el más alto... O sea... Como puedo ver aquí... Dice que el 21 de abril... Del 2020... Fue el día en que se rentaron... Más películas... O sea... En que se vendió más... Ya que fueron... 138.42... La suma total... De las ventas... De ese día... Si quisiéramos ver... Por ejemplo... Cuáles fueron... Vamos a ver aquí... Los... Customer... ID... Ese también tendría que agregarlo acá... Aquí para que vean... Cómo se ve el resultado... Aquí... ¿Qué es lo que dice? Ok... Falta la coma... Acá... Entonces aquí sí... Como pueden ver... Está sumando las cantidades... Pero... Aquí... Order by... Voy a decir que me los ordeno por... Customer... ID... Exacto... Aquí como pueden ver... So... Básicamente... Él está... La... Ordenando... La... O sea... Por fecha... La suma total... Que gastó... Cada cliente... Y... O sea... Pero el ordenado... Yo lo estoy trayendo aquí... Por... Por cliente... So... Como pueden ver... El cliente 873... Realizó 3 transacciones... En 3 fechas diferentes... Y la suma total... En cada fecha... Fue de... O sea... 22... 1... Y 14... Y así sucesivamente... So... Básicamente... Esta es... La funcionalidad principal... En caso de que sea... Si tiene alguna duda... Pregunta o lo que sea... Y quisieran ver... Ejemplos más específicos... O... O diversos... Les exhorto a que lo practiquen... A que traten de sacar sus propias preguntas... Y... Si tiene alguna duda... Comentario... O sugerencia... Dejarlo en los comentarios... Para... Si hay que hacer un video adicional... También se haga ya... Respondiendo más dudas... E inquietudes... De mi parte... Esto es todo... Para no alargar un poco más... Y... Nos vemos en el siguiente video... Adiós... 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 Adiós...